Pero hermana pastora, Miriam, gracias a los pastores, aleluya, por la oportunidad, la confianza y sí, seguir orando por el siervo, ¿verdad? En aquellos lugares que Dios le bendiga, le fortalezca y que pues sigan siendo de bendición como lo son, hermanos, aleluya. Así es que gracias a Dios, ¿no? Por esta oportunidad y pues les quiero alentar, animar. ¿Verdad? Ese es lo que Dios ha puesto, ya me han escuchado, aleluya, que la vara, pues la dejo ahí al pastor. Y si muchas cosas no me entiende, también se lo dejo a él, le preguntan a él y él les explica, aleluya. Así es que Dios es bueno. Pero quisiera en esta tarde, aleluya, entrar en un texto muy conocido, muy conocido. Si gusta buscarlo, yo sé que se lo sabe de memoria, Juan 10.10, Juan 10.10, que nos dice, hermanos, de esta manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Jesús dijo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por su siervo, Señor, que me permite, Señor, esta oportunidad, este lugar, Señor, que él es el que trae el portavoz del mensaje. Pero en esta hora, Señor, gracias, pedimos la bendición, le siga protegiendo, cuidando ese viaje, esa estancia por allá en esos lugares. Que siga siendo de bendición, Señor, y su regreso también. Bendíganle, Señor. Bendíganos a los que estamos presentes, Señor, con su palabra de una manera especial. Bendíganle, bendiga, Señor, también a aquellos que no pudieron allegarse en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Pues, un verso muy conocido, hermanos, ¿verdad? Es un verso que rápido se queda, especialmente porque, pues, nos asusta, ¿no? Al principio, pero vamos conociendo al enemigo de nosotros, hermanos, ese ladrón que desde el principio vino a hurtar esta grande bendición a nuestras vidas. Pero por gracias a Cristo Jesús, pues, nos la regresó, ¿verdad? Y yo pienso que esto es lo que acabamos un mes, mes y medio, que acabamos de gozarnos, de recordar, oígame, esta maravilla del Señor en más que cualquier otra fiesta, siempre lo digo yo, en más que cualquier otra fiesta que vino siendo la crucifixión. Porque ahí se pagaron nuestros pecados, pero la resurrección, porque el apóstol Pablo dice que vano sería, si él no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe, entonces, del estar pensando que él vino y perdonó nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores, ¿verdad? Si es que él resucitó, nos gozamos y me ponía a pensar, ya dos mil años y feria, voy a usar ya un poquito, ¿verdad? Por años usamos, dos mil años atrás, dos mil años atrás, vamos a usar un poquito ya más, ¿verdad? Dos mil algo y feria, tenemos ahora algo que nos ha dejado, que nos debe de impactar, que nos debe de motivar al que empieza. En el camino del Señor, al que va entre medio y aquellos que ya, pues no queremos ni decir los años, ¿verdad? Personales y los que andamos en el Señor. Así es que Dios es maravilloso. ¿Y qué es lo que vemos aquí, hermanos, donde nos dice que él vino a darnos vida y vida en abundancia? Y buscando la palabra abundante o abundancia, vine encontrando que se relaciona mucho en la Biblia, hermanos, y está relacionado con Dios. Eso es lo que vamos a aprender y nos va a motivar, porque a la vez miramos entonces que hay algo maravilloso, hermanos, en nuestras vidas y que venemos algo que el Señor vino no a quitarlo. Él dijo, no vine a quitarlo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, aleluya. Si es que, pero la ley para nosotros, eso es un poquito gravosa, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 7 del verso 12, dice, miramos que la ley es santa, justa y buena. Si la ley no es mala. La ley, dice el apóstol Pablo, es santa, justa y buena. Los semáforos no son malos, hermanos, ¿verdad? El rojo, amarillo y verde, cuando se inventó, cuando ya comenzó a haber tráfico, no es malo, pero es una ley buena. A todos nos ayuda esa ley de los semáforos, del alto, ¿verdad? Pero si son como yo, que no hace el alto, que siempre está rodando, entonces el apóstol Pablo, dice en el verso 13, Luego, oiga bien, estoy en Romanos 7, bueno, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Sí, lo que es bueno viene a ser mal. Entonces, cuando la justicia nos toma por sorpresa, porque no cumplimos con esas leyes del alto, los semáforos, pues, entonces viene a ser un problema. Lo mismo en la ley de Dios, la tenemos allá. El apóstol nos está diciendo, es buena, pero vino y nos trajo muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, ahí se lo dejo. Mire, capítulo 7 y 8 del libro de Romanos, Y entonces, ¿qué nos trajo el Señor después de su crucifixión, de su resurrección? Y al venir, entonces, que la ley nos estaba acusando siempre y que nos va a seguir acusando. Ahí lo dice, claro, en el capítulo 7, Pablito, ¿no? La carne se levanta, pero eso provoca que esa ley se haga, oiga, muerte. Cuando anduve en República Dominicana, una de las cosas que me llamó la atención, allá nos movía un joven en un microbus para ir a los lugares donde íbamos a ministrar. Pero lo primero que yo noté, que cuando llegaba a un semáforo, estaba en rojo, o estaba en rojo para el otro, los contrarios, pero de todas maneras se iban. Entonces, se me hizo extraño, ¿no? Dije, aquí la policía en todo se hace buenos billetes. No, me dijo el muchacho. Cuando le pregunté, oiga, pues yo miro que todos se cruzan, no dice, es que es opcional aquí. Si usted piensa que está bien, ¿verdad? Que no va a provocar una... Se puede ir en rojo. Bueno, pues lo mismo que yo hago aquí. Y yo me quedé, ¡guau! A veces pensamos que la ley de Dios es opcional, ¿verdad? Y qué bueno que Dios, hermanos, a través de Cristo. Eso es lo que quiero traerle, aleluya, donde nos está diciendo. Oígame, no hay ninguna opcional. El Señor nos sigue diciendo, pero Dios nos ha provisto de algo en abundancia. Y así le he puesto a este mensaje. La abundancia de Dios. La abundancia de Dios. Así que Dios es un Dios de abundancia. Y ahí es donde entonces está el beneficio de nosotros. Mi amigo, usted que empiece en el Señor. O usted que todavía está luchando. Es un beneficio para usted. Aquel que va con algunos años y todavía. O aquellos que todavía tenemos tiempo. Juanito dice, hermanos, oigan, en la primera epístola. Mijito, si has pecado, abogado, tenemos. Qué beneficios tan grandes tenemos del Señor que nos vino a dejar en una ley que nos condenaba a muerte. Pero que ahora hay vida y vida en abundancia. Entonces, la abundancia de Dios. Abundancia. En el diccionario dice, gran cantidad. Esa es la abundancia. Gran cantidad. El sinónimo sería, riqueza y exuberancia. Riqueza y exuberancia. ¿Qué diríamos de abundante, hermanos? Copioso, rico, numeroso, excesivo, exuberante, desbordante. Me gusta aquí, hermano. ¿Qué es abundante? Si Dios es un Dios de abundancia. Oígame, de exuberancia, de riqueza. Entonces, abundante. Él tiene el abundante. Copioso, rico, numeroso, excesivo. Óigame, exuberante y desbordante. Me gusta aquí. Abundar. Haber gran cantidad de una cosa. Es porque me llamó la atención en que el Señor dijo, el ladrón no viene sino por hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que usted tenga vida en abundancia. Entonces, si abundancia es gran cantidad. Si abundancia es riqueza. Si abundancia es exuberancia. Y abundante, ya cuando Él viene y nos llena, hermanos, copioso, rico, numeroso, excesivo, exuberante, desbordante. Y entonces, abundar. Haber gran cantidad de una cosa. Y el sinónimo sería, al haber gran cantidad de una cosa, se va a rebosar y va a sobrar. Se va a rebosar y va a sobrar. ¿Dónde miramos eso? Bueno, en el capítulo 6 del libro de Juan, del verso 12 y 13. Encontramos algo bien maravilloso allí, ¿verdad? Óigame, ahí es donde encontramos, óigame, en el capítulo 6 de Juan, hermanos, aquel niño que traía cinco pececillos, cinco y dos panes. O es al revés, ¿verdad? Ah, cinco panes y dos, y dos pescaditos. Ah, ¿y qué es lo que pasó allí? Bueno, ¿qué es lo que pasó? El Señor le dijo a los discípulos, porque tenían gente, tiempo allí, óigame, gozándose en la enseñanza, ¿verdad? Pero todo mundo, después de algunas horas, óigame, nos da hambre, hermanos, ya se van a ir, ya se van a ir. Entonces, hermanos, ahí nos narra, que le dicen, den ustedes de comer. Ay, no nos alcanzaría ni doscientos dinarios, ¿no?, para darle a toda esta gente. Total, de que el Señor mande y busca, a ver que entran, y ese niño traía ese lonchecito ahí, ¿verdad? Óigame, estaba pesado el niño, hermanos, ¿verdad? Cinco panes y dos pescaditos nomás para él. Pero Dios se hacía un milagro allí. Y nos dice, hermanos, que de allí sucedió el milagro que le dio a comer a cinco mil hombres. Ahora, si venían de nacionalidades latinas, ¿verdad? Cinco mil hombres, cinco mil mujeres, y estaban todos casados. Ahí nomás imaginen cuántos chiquillos había, si eran de seis para arriba. Entonces, pero lo maravilloso aquí, no es tan solamente haberle dado a esos hombres el milagro de hacer de los panes para saciar su hombre de la hambre y los pescaditos. Es que, hermanos, ¿qué estamos viendo? Que, hermanos, abundar es haber gran cantidad de una cosa. Y el sinónimo es rebosar y sobrar. Dice aquí en esta historia del capítulo 6 de Juan, que sobraron doce cestas. Aleluya. Una cesta llena de comida, o canasta, para que me entiendan más. Una canasta de comida, de panes y peces. Oígame, todavía para que los discípulos llevaran a su casa. Tremendo, ¿no? Entonces, miramos a qué empieza lo fantástico de nuestro Dios que nos vino a dejar. No nomás es gozarnos, hermanos. Oígame, que Él fue crucificado y llevó nuestras cargas y resucitó. Y tenemos una esperanza viva. Claro que sí. Pero Él nos está diciendo en Juan 10.10. Hay alguien que viene a robarte todo eso. Pero yo he venido para que lo tengas en abundancia. Número uno, Él es abundante en misericordia. Efesios 2.4. Pero si Dios, ah, pero si Dios que rico en misericordia. Ay, Señor. Mi versión así dice. Pero mi Dios que rico en misericordia. Entonces, ¿qué diríamos de abundante, hermanos? Mi Dios es copioso en misericordia. Mi Dios es numeroso en misericordia. Mi Dios es excesivo en misericordia. Mi Dios es exuberante en misericordia. Mi Dios se desborda. Ay, Señor. Es desbordante, se desborda. Yo no sé, este, yo cuando el Señor estaba tratando esto conmigo y que pudiera, a lo mejor nomás es para mí. Para mí sí, hermanos. Qué bueno que Dios es, hermanos, abundante en misericordia. Primera de Pedro 1.3 dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se fija? Según su gran, oígame, según, oígame, su copiosa misericordia, su numerosa misericordia, su excesiva misericordia, su ex... Ya, 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 ya si no los lava el Señor con la, con su sangre preciosa y el Espíritu Santo, al menos les quiero hacer un lavado de cerebro. ¿Verdad? En abundante, copioso, rico, numeroso, excesivo, exuberante, desbordante, que ese es, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí es donde Primera de Pedro 2.10 dice, habéis alcanzado misericordia. Y esto no era nuevo para los discípulos. Allá en Primera de Crónicas, Edras, hermanos, Edras, que vino a copilar, hermanos, óigame, aquellos hechos de los reyes y de Samuel y todo eso. En Primera de Edras 16.34 dice, clamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Eterna, ¿se fija por qué después de su resurrección y porque este beso entonces resalta, yo he venido a darles vida y vida en abundancia? ¿Eh? Porque la ley era muerta, muerte a nosotros, pero ahora hay exuberancia numerosa, excesivo, desbordante, misericordia para nosotros. En aquel entonces no se luchaba mucho, hermanos. No, 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 rápido, hacían un juicio allí, ¿no? Rápido, pero óigame, ahora el Señor nos pone adelante. Quiere decir que, hermanos, esa misericordia de Dios, ¿qué nos viene a decir el diccionario sobre misericordia? Virtud, uh, me gusta. Virtud que nos inclina a ser compasivos y clementes. Y aún el diccionario regular, no el bíblico, porque si no hay algunos, no, pues claro, es el bíblico, realizando el lugar, el derecho al Señor. No, 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 no. ¿Qué dice el diccionario, hermanos? Atributo de Dios por el cual perdona. ¡Wow! El mismo hombre pone allí que misericordia es un atributo de Dios que perdona. ¡Aleluya! Y óigame, ¿y qué sería el sinónimo, hermanos, de misericordia, de esa virtud, aleluya? Compasión, lástima, piedad, ternura, caridad. ¡Wow! Ahora analizando y yéndonos por esa palabra que el Señor dijo y me movió a venirlos a mover, hermanos, en lo que Él vino a dejarnos en abundancia. ¿Acaso no miramos en Mateo 9, 36, que dice, Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. ¡Wow! Al ver la multitud, tuvo lástima de ellas. Al ver la multitud, tuvo piedad de ellas. Al ver la multitud, tuvo ternura de ellas. Al ver la multitud, óigame, mostró caridad para ellas. Dios, ¡qué tremendo! Ahora entiendo por qué el Señor dijo, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Todos miramos y observamos hacia esa vida eterna, ¿verdad? Esa promesa, óigame, allá vamos a estar y serán abundancia, hermanos. Pero ya ahorita, ya nos está diciendo que es abundante en misericordia. ¿Qué diríamos? En el número dos, Él es abundante en gracia. Romanos 5, 17. Dice, los que reciben la abundancia, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, los que reciben, ¡ay, Señor! Quiere decir que diríamos, hermanos, los que reciben la abundancia, ¡aleluya! Los que reciben, óigame, esa gran cantidad que el Señor tiene, óigame, con su gracia. Y gracia nos dice, hermanos, que es algo inmerecido. ¡Guau! Es un don inmerecido. Pero ahora lo estamos viendo. Que Él ofrece en abundancia, ¡aleluya! Los que reciben la abundancia de esa gracia, los que reciben la abundancia de ese favor, los que reciben la abundancia de esa misericordia que está dentro del favor, de ese don con justicia de Dios, ¡aleluya! Efesios 2, 8. Porque por gracia, ¡oh! ¿Ve? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque ese es un regalo de Dios. ¿Se fija? Sí, el don es un regalo. Entonces, si estamos viendo que el don es un regalo, entonces estamos viendo que lo que significa, que significa que la gracia, hermanos, es dada gratuitamente. Romanos 3, 24, dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¡Oh! Corazón Romanos 8, 2, nos dice, justificados pues por la fe. ¡Ah! Tenemos paz para con Dios, ¡aleluya! Y es gratis. Regularmente vamos a las marquetas, ¿verdad? No sé si usted lo haga, pero yo sí. Vamos a las marquetas y regularmente nos ofrecen bolsas, ¿verdad? ¿Quiere una bolsa? Yo no agarro bolsas, hermanos. No compro bolsas. Empezaron en 10 centavos y hay lugares que ya van en 20, 25 centavos, ¿no? Esa es para la feria de mi café. Y hay lugares que me han preguntado y se me vea que hace una semana o dos fui a la marqueta y me ofrecieron bolsa y les dije, ¿es gratis? Y me dijo, ¡oh, no! Se me vea que era Cárdenas porque era en español. Y me dijo, ¡oh, no! Nada es gratis en esta vida. ¡Oh! ¡Oígame! Por dos mil años y feria, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratisamente por su gracia. ¡Aleluya! ¡Wow, wow, 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 wow! En esta vida nada es gratis. Pero la vida que Cristo da en abundancia es gratis, hermano, mi amigo. ¡Déselo al Señor! ¡Aleluya! Es gratis. Se fija porque estamos viendo un Dios de enabundancia. Un Dios, óigame, de exuberancia. Un Dios, óigame, numeroso. ¡Oh, hermanos! Rico, excesivo. ¡Aleluya! Se desborda. Se desborda este Dios. Y gente dice, ¡no, Dios, ya no me puede perdonar! Yo he hecho tantas cosas. ¡Oh, Dios, ya no, no, no! Pues es que no ha leído aquí. No ha tenido esa experiencia. ¡Ay, Señor! Tres, tres. Ya voy de bajada. Él es abundante en consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, del verso 3 al 5. Pero yo nomás voy a leer el 3 aquí. Padre, oiga, dice, Padre de misericordia y de toda consolación. ¡Uh! ¿Eh? Que dice, Él es abundante en consolación. Padre de misericordias y de toda consolación. El diccionario dice de consolación, oígame, aliviar, consolar es aliviar la aflicción. Consolar es aliviar la aflicción. ¿Qué sería entonces? Oígame, consolación, pues consuelo, remedio, aligeramiento, bálsamo, alivio. Y entonces miraríamos que, hermano, el sinónimo sería de consolar o consolarse. Aligerar, animar, reconfortar, calmar, tranquilizar, fortalecer, confortar. ¡Uy, Señor! Otra vez, ¿cuál sería el sinónimo de consolar? Aligerar, animar, reconfortar, calmar, tranquilizar, fortalecer. Oiga, qué maravilloso es Dios. Hay algo tremendo aquí, hermano. Acordémonos. Acordémonos que allá en Segunda de Corintio, en el capítulo 12, verso 19. Este verso lo voy a usar dos veces. Segunda de Corintio, 12, 9. El apóstol Pablo, como cada uno de nosotros, tenía un problema. Y era un problema físico. Era algún problema de enfermedad, dicen los estudiosos. Algunos dicen esto, otros dicen que los ojos. ¿Verdad? Porque siempre, él siempre, la mayoría dictó sus cartas. Libro de los Hechos, hay otro, su testimonio. ¿Quién lo escribió? Lucas. Lucas estaba ahí con él, escuchándole las historias maravillosas del poder de Dios. Hasta ahí, hasta ahí eso, ¿no? Entonces, pero aquí nos está diciendo algo tremendo. Y me ha dicho, bástate, mi gracia. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿qué encuentro, hermanos? Hay veces, en los momentos difíciles, especialmente en momentos así, pensamos que Dios, ¿verdad? No ha hecho un milagro. Yo grito que soy un milagro, hermano. ¿Va cómo estaba? Usted me ha oído ya. Ah, acabo de cumplir 14 años de este strong fuerte que me dio. Que usted todavía lo ve que, ¿verdad? No se mueve bien. Pero, ¿sabe qué? Hay algo maravilloso, hermanos. Entonces, quiere decir que detrás de consolar, hermanos, ese consuelo, ese remedio, ese aligeramiento, oígame, ese alivio, entonces aligera, anima, reconfortar, calmar, tranquiliza. Fortalecer, confortar. Ve porque al apóstol Pablo, que también esperaba ser liberado de ese problema físico, el señor, hermano, el señor, hermano, le dijo, bástate mi gracia, vino a aligerar, vino a animarlo, vino a reconfortarlo, vino a calmarlo, vino a tranquilizarlo, vino a fortalecer. Quiere decir, oígame, su angustia, su desesperación, que también tenía por ese problema físico en él. Quiere decir, hermanos, oígame, que hay veces Dios es lo que hace en nosotros. Aleluya. Y es malo que yo lo diga, yo creo que sí, Dios me ha, hermanos, animado, ha reconfortado. Usted ya me ha oído, no quiere decir que no, hermanos, no lloré, no alterqué con Dios en un momento como este. Aleluya, sí. Pero él vino a animar, a reconfortar, aleluya. Y andaba en lugares, óigame, que después del servicio, se acercan los hermanos y me dicen, varón, dice, nomás con el hecho de que usted viene a donde usted está ahora, dice, nomás como verlo, como usted está. Y viene a predicarlo, ya me anima, ya me alienta. Ahora, soy yo, no, esto es Dios, hermanos, que lo hizo conmigo y lo está haciendo con otro. Lo quiere hacer con usted, quizás el milagro. Usted dice, no ha sucedido, no, ya está sucediendo. Ya es un milagro. El animarse, el alentarse, aleluya. Entonces, hermanos, alivia esa aflicción. ¿Qué nos trajo en abundancia también? Ya voy a aterrizar. Cuatro. La abundancia del poder de Dios. Efesios 3.20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Óigame, mira lo que está revelando el apóstol aquí. El que fue animado, el que fue alentado, el que fue tranquilizado. Y no más, ahora nos está diciendo, aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Ahora, fíjese aquí lo que dice. Según el poder que actúa en nosotros. Él está hablando que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él es sumamente poderoso, hermano. Él abunda en poder. Lo vemos desde el principio en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No vino de una explosión. No vino y si explotó es porque Dios lo permitió. Tremendo, hermanos. Cuando miramos el poder de Dios. Entonces, abundante en poder, hermanos. Entonces, ¿qué miramos ahí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos de ese poder de Dios. ¿Y qué es poder? Bueno, el diccionario dice que poder es dominio. Oígame bien. Dominio para hacer una cosa. El sinónimo sería poderío, dominio, mando, autoridad, potestad. Otra vez eso. Poderío, dominio, mando, autoridad, potestad. Acuérdense, estamos hablando de la abundancia del poder de Dios. Ahora vamos a meternos nomás con este texto un poquito en el verbo que se hizo carne. En el verbo que vino a ser Dios humanamente. Pero él está diciendo esto en Mateo 28, 18. Ese poder está en Jesucristo, hermanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es, hermanos, potestad? Poderío, dominio, mando, autoridad. Quiere decir que el Señor estaba diciendo, se me ha dado el poderío, se me ha dado el dominio, se me ha dado el mando, se me ha dado la autoridad, la aleluya. Y por allí algunos libros apócrifos, hermanos. Nos dicen, no están aquí. En los concilios, el Espíritu Santo no los dirigió a que los aceptaran. Pero en algunos libros apócrifos dicen, cuentan y por eso no hay mucha realidad. Pero si así fuera, tenía el poder para crear. Dicen que el Señor Jesús, estando jovencito, niño, agarraba al lobo y lo tiraba al aire y salían como palomas volando. Pues él tiene el poder. Él tiene el dominio. Él tiene la autoridad. Uy, ¿me estoy explicando? Ojalá no se les quede nomás ese. No, no, es que el hermano dijo los libros apócrifos. Toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Oye, hermanos, qué maravilloso. Con razón el Señor, hermanos. Óigame, eso de poder fue pasado a nosotros, aleluya. Oh, nos dio, hermanos, óigame, ese poderío, ese dominio, ese mando, esa autoridad, aleluya. Pero no podemos crear. Perdóneme. Tenemos autoridad en algunas otras cosas. Tenemos poderío en algunas otras cosas. Mando, óigame. Y el mismo Señor, hermanos, óigame, nos lo dijo. En Hechos 1, 8, acaso nos dijo, y recibiréis poder. Pero no podemos crear, hermanos. No somos creativos, aleluya. Pero sí podemos usar en el nombre de Jesús. Con la autoridad de ese nombre. Con la autoridad de ese poderío. Con la autoridad de ese dominio. Con la autoridad de ese mando. Con la autoridad de esa potestad que nos ha dado a través de lo que estamos por mirar, hermanos. En unas cuantas semanas. Al fin de este maestro, hermanos. Es pentecostés, aleluya. Es el día 50, 50 días después de la resurrección del Señor. Vino a manifestarse en el aposento alto, hermanos. Ese poder sobre los discípulos, aleluya. Ahora, ahora. ¿Por qué dije que iba a usar segunda de Corintios 12, 9, aleluya, dos veces? Ya usé, hermanos, en consolación. Ya usé, óigame, bástate mi gracia. Pero ahora, lo que sigue en ese verso dice. Porque mi poder. Ah, miren lo que está diciendo ahora el siervo. Ya reconoció él. Pero ahora dice. Porque mi poder se perfecciona en la divilidad. Por tanto. Mire lo que el apóstol dice. De buena gana. Me gloriaré más bien en mis divilidades. Nos queremos gloriar, hermanos. En el don. En el don. Y el mayor don que busca el hombre es el don de milagros. Y el don de sanidad, ¿verdad? Para que todo el mundo lo reconozca. Y salir en los periódicos, ¿verdad? Señor. Pero miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ah, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No por tanto. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces ese poder manifestado, hermanos, en el aposento alto. ¿Quién salió, hermanos? ¿Quién salió que se sentía en él mismo capaz de defender al Señor? Pedro. Pero en la debilidad, hermanos, lo negó. Pero en la debilidad lo reconoció. Y después se levantó. Ya no con una espada. Sino que se levantó. Óigame. Este que ustedes han crucificado. Este es el Cristo. Aleluya. Es el que ha muerto por usted. Siga leyendo el libro de los hechos. Dos, tres y cuatro los capítulos. Qué tremendo entonces. Óigame. En las debilidades. Allí es donde yo quiero. Mejor que repose ese poder. Óigame de Cristo en mí. Somos débiles, hermanos. Somos débiles. Por eso es que allá. En el Antiguo Testamento. No se pudo cumplir con esa ley. Y aunque era buena. Y esa misma ley buena. Nos condenaba a muerte. Pero ahora. Nos vino a dejar. Misericordia. Gracia. Consolación. Aleluya. Uy, uy, uy. Amado. Oh. Y poder. En nuestras vidas. Puesto de pies, mis hermanos. Puesto de pies. Quiere decir. Que la debilidad. En la debilidad humana. Ofrece la oportunidad. Es una oportunidad. Escúchame bien. En la debilidad humana. Es una oportunidad. Ideal. Ideal. Para que se despliegue. El poder divino. ¿Sí? ¿Qué nos dice Marcos 16? Allá en el verso 17. Fíjese bien. Para que estas señales. Se manifiesten en nuestras vidas. La debilidad de nosotros. Señor. Aumentame la fe. Señor. Aquí estoy. Ese poder. Óigame. Ese dominio. Esa autoridad. Que has puesto. Señor. En nuestras vidas. ¿Qué es lo que vemos ahí? Fíjese bien. Estas señales seguirán. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. En nuestra debilidad. En la debilidad de Pedro. En Mateo 16.19. Le dijo. ¿Sabes qué Pedrito? Todo lo que atares en la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra. Será desatado. En el cielo. ¡Wow! Que tremendo hermanos. Lo que el Señor. Ha venido a dejarnos. ¿Eh? Abundante misericordia. Abundante gracia. Abundante consolación. Y abundante poder. Aunque en medio de un. Seres humanos débiles. Pero que hermanos. En el nombre de Cristo. Podemos. ¿Qué suceda? Voy a pedir esto. Aleluya. ¿Por qué no pasamos todos. Aquí al frente. Y mire. Al que se ponga al lado de usted. Yo quiero que extienda la mano al lado. Yo. Así decía. Mi mamá. Cuando recién la invitamos. A que nos acompañara. Oígame. A ir a un día. Vamos a ministrar. Con la música. Y la palabra. La invitábamos. ¿A qué horario? Pues ella no me dice. Yo. Mijo. Yo. Sí. A veces. En nuestra debilidad. Nos detiene. A ver la abundancia. Del poder. De autoridad. Que hay en la iglesia. Me gustaba el testimonio. De las hermanas. Donde decían. Que. A donde fueron. A ese congreso. Finieron motivadas. Necesitamos salir. A hablar. Aleluya. Para hablar esto. Necesitamos. De este poder. Del Señor. ¿Qué dice? Pongámonos en línea. Yo no voy a bajar. Voy a bajar. Pero no voy a bajar. A poner las manos. Porque. ¿Sabe por qué? Porque a veces. Eso es lo que estamos. El evangelista. Es el responsable. El pastor. Es el responsable. No. Aquí me dice. Oígame. En medio. De la debilidad. Debilidad. De la iglesia. Está ese poder. Está ese. Dominio. Está esa autoridad. Esa abundancia. De Dios. De ese nombre. Que al soltarlo. Cada uno de nosotros. Hermanos. Oh. Se va a manifestar. El poder. De Dios. ¿Qué dice? Allí en línea. Comienza a extender. Su brazo. Allí. Uno. Lo tragan. Una cadena. Porque algo. Va a suceder. Hermanos. Algo va a suceder. En nuestras vidas. Padre. Aquí estamos. Estamos en esta hora. Señor. Señor. Usted es un Dios. De abundancia. Todos estamos. Estamos necesitados. De la abundancia. De su misericordia. Señor. Todos estamos necesitados. Señor. De lo copioso. Que es usted. De lo rico. Que es usted. De lo numeroso. Que es usted. De lo excesivo. Exuberante. De lo exuberante. En misericordia. ¿Qué diríamos? Estamos necesitados. De esa gracia. De ese favor. No lo merecemos. Señor. No lo merecíamos. Y no lo merecemos todavía. Aunque podamos decir. Oh. Ya tengo 50 años en ti. Señor. No. Ese don maravilloso. Ese don de justicia. Oh. Ese regalo. Que ha venido a nuestras vidas. Señor. ¿Qué podríamos decir? Señor. De la consolación. Señor. Aleluya. Usted es abundante. En medio. De la debilidad humana. Usted viene. Y nos consuela. Señor. Aleluya. Viene a aligerar. Viene a animar. Viene a alentarnos. A reconfortar. A calmar. A tranquilizar. A fortalecer. Pero más allá. Señor. Puede hacer el milagro directo. Señor. Puede hacer ese milagro. Allí. Ahí cada uno. Señor. Estamos extendiendo. Nuestros brazos. Oh. Señor. Está pasando. Lo que dice. Marcos. 16. Aleluya. Oh. Porque en medio. El que está al lado. Es débil. El que está al lado. Es débil. El que está al lado. Es débil. Pero allí. Señor. Estamos uniendo nuestra fe. Nuestra confianza. Nuestra esperanza. En usted. Que es abundante. Para que suceda. Algo maravilloso. Padre. En el nombre. En el nombre. De Cristo. Jesús. Manifieste. Ese Señor. En nuestras vidas. Aleluya. Oh. Aleluya. Gloria. Gloria. Ahí se está moviendo el Señor. Vamos iglesia. Vamos amigo. Aleluya. Se está moviendo el Señor. Aleluya. Haciendo grandes cosas. Maravillosas. ¿Por qué? Porque Él es abundante. Acuérdese. El ladrón ha venido a robarle. En medio de ese temor. En medio de esa aflicción. Nos viene a robar. Sí. Pero Él es el que es abundante. Él es el abundante. Yo he venido para que tengas en abundancia. Mis misericordia. Gracia. La consolación. Y poder. Gracias Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias Señor. Uf. Sí. Porque el apóstol Pablo decía esas palabras. Uf. Yo prefiero entonces en mi debilidad. Para que se manifieste ese poder de Dios. Uf. Dejo este lugar. A quien pertenece Dios. Está ahí el Espíritu Santo. Moviéndose hermanos. Aleluya. Gracias.